Estaba todo pensado, no te creas tú que me pongo yo los lunares aquí para nada. Y aunque yo sé que a ti te encantaría verme, hacer el ridículo cantando flamenco, yo te traigo aquí a María, que mejor que ella no lo va a hacer nadie. Muy buenas, María. Hola, buenas tardes. Bueno, no es la primera vez que vienes a Palencia. Es la tercera que tengo el gusto de venir a esta tierra. Vienes además de Logroño. ¿Qué tal ayer? Ayer muy bien, solo, todo vendido y hoy también quedan muy poquitas entradas y la verdad que venimos con muchas ganas. Venimos cansados, pero bueno, con muchas ganas y fuerza para ustedes. Porque María, aunque tú eres muy joven, llevas desde muy pequeñita ya metida en carne. Sí, yo empecé con 16 años a dedicarme profesionalmente y bueno, aquí seguimos andando el camino. Porque ya, yo por lo que he leído por ahí, con un añito ya se te veía venir. Yo cantaba desde muy pequeñita, siempre he cantado. Mi casa ha sido de cantadores, todo. Mi padre, mi abuelo, mi otra abuela. Y bueno, pues entonces canto desde pequeñita y lo he visto en casa mucho. ¿Cómo es estar rodeado de músicos y luego tú poder dedicarte a ello también? Pues la verdad que dedicarme a lo que más me gusta del mundo. Yo creo que es un privilegio que pocas personas pueden tenerlo y me siento súper afortunada. Y eso mi vida gira en torno a la música, entonces es algo natural. Y una oportunidad también de hacerlo en solitario, que es algo muy complicado, pero que no es imposible. Claro que no es imposible, por supuesto, todo tiene un comienzo, por supuesto, y todo tiene un camino. Y bueno, ya estamos llegando al punto de que son teatros importantes y grandes, no para una sola, para enfrentarse a Eji. Pero bueno, ahí estamos intentando defenderlo y llevarlo de la mejor manera posible. Precisamente te iba a preguntar, ¿cómo es eso de, en un teatro que ahora mismo lo vemos vacío, pero que en menos de una hora empezaremos ya a ver llegar gente y que esto poco a poco se irá llenando? ¿Cómo es ese momento en el que se abre el telón y te tienes que enfrentar al público? Pues un momento bastante tenso, porque se pasan muchos nervios, muchas sensaciones, muchos sentimientos. Y bueno, yo me pongo especialmente nerviosa antes de que se abra el telón. Pero bueno, una vez que se abre y veo a la gente, pues ya intento meterme en mi mundo y disfrutar con el público. ¿Cambia mucho, por ejemplo, hoy, que es un público palentino, que aquí en el norte no tenemos el flamenco tan integrado? ¿Con el andaluz te refieres? Sí. Pues la verdad que aquí en el norte hay mucha afición y es algo que se agradece mucho que fuera de tu zona de confort, entre comillas, te acojan tan bien y con tanta afición al flamenco. Bueno, María, yo no me puedo ir de aquí, no me puedo despedir sin que nos cantes algo, un poquito. Venga, vas allá. ¿Te dejo el micro? Venga. No, no, no te preocupes. Vale. Pues nada, María, muchísima suerte, que vaya muy bien y que vuelvas muchas más veces a Palencia. Seguro que sí, encantadísima de volver a verlo.